Advertencia. Este vídeo contiene chistes machistas, hembristas, homófobos y peores. Pero tranquilos y tranquilas. Forma parte de la crítica y del espectáculo. No va en serio porque nunca votea al Partido Popular. Y que lo digo en serio, nunca votea a sus hijos de puta. Hola bebés. Os deseo que tengáis un super mega sábado. Y este weekend va a ser hiper cool. Tenéis que hacer que sea lo máximo. Cero dramas. Siempre smile. Siempre super felices. Conquistando sueños. Hola. Hijo de puta. Hola niños y niñas. Bienvenidos a una nueva entrega de Chuscovisión. Dos palabras. Ren y Harley. Este tío no es manco. Ha dirigido La Jungla 2, Alerta Roja. Las Aventuras de For Farrain, el detective rock and rollero. Ha dirigido La Cuarta de Freddy Krueger. Ha dirigido también Memoria Letal. Pero también ha perpetrado cosas como... Igual tengo que ponerme otra vez las gafas. Bueno, eso son para ocasiones especiales. Ha perpetrado Cazadores Dementes. No Dementes, sino Dementes. Su versión de El Exorcista, El Comienzo. La Leyenda de Hércules. Y por supuesto, The Covenant o La Alianza del Mal. La Alianza del Mal. Esta película te acredita como director de mierda. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar a un Ronnie Harlin creyéndose por ver joven, pichando a bollicaos. Al igual que pasaba en Starship Troopers. Nos encontramos un presupuesto de mierda. Tías que aquí no pintan nada. Tensión homoerótica no resuelta y tal. Así que empezamos. Este pedazo de puta mierda comienza con un prólogo que más tarde simplemente te sudará la polla. Nos medio informa que hay unas familias en Salem que se libraron de la famosa caza de brujas. Por supuesto, viven hoy en día así como camufladas y eso. Por un pacto de silencio. Y así ha sido durante la hostia de años hasta ahora. O del contrario, no había película. A partir de aquí, créditos iniciales. Aunque no lo parezca, no vas a ver un episodio de embrujadas. Eso no quita que te vayas a tragar un mojón como un piano de 3 toneladas. Y esta es la técnica del Kamehame de agua. Luego lo veréis. Los créditos están formados por imágenes de la mega universidad, la fiesta en el descampado y unos dibujos de estilo viejuno pero resultón. Acordaos del Kamehame de agua. Los protas aparecen y ya nos queda claro que son magos o tienen poderes o algo así. Como toda juventud físicamente agradable a la vista y despreocupada, van a una fiesta en un descampado. Los cuatro reyes magos conocen a una rubia florero. La morenita hace de novia del pollo que hacía de Gambito en X-Men Orígenes, Ñordezno y Battleship. Cuatro tíos de familias diferentes. No son hermanos pero son igual de gilipollas. O de marico. Tenemos al prota que luego, spoiler, se liará con la rubia florero. Luego tenemos al rubio de bote con doblaje así un poco malote. Luego tenemos a Gambito. Y luego está el cuarto que sí, ese sí creo que tendrá la edad que aparenta o no. Y es el que menos habla. Todo esto, bueno, son datos que igual no viene mucho a cuento, luego te la sudará. Pero es que también la película te da algunos datos, por ejemplo al principio, que no vienen a cuento y que, bueno, te la suda. Hemos comprobado que estos chicos tienen poderes. Pero aparte de amortiguar caídas, estos poderes tienen unos usos más cotidianos. Por ejemplo, un tío borde viene a aguar la fiesta y el rubio usa su poder de brujote para hacer que el tío que hay detrás del borde eche la papilla. Pero veamos el lado positivo. Se ha resuelto el problema de manera no violenta. Cuando la bofia viene a reventar la fiestuki, la muchachada sale por patas. Pero la rubia tiene problemas con el coche. No pasa nada, Vanessa. El rubio busca broncas, usa sus poderes de brujo para arreglar la avería. O recargarle la batería. O llenar el depósito de gasofa. Nunca lo sabremos. Lo arregla y a tomar por culo. Por cierto, entra en acción un tío que aparece y ya sabes que algo pasa con él. Porque parece que te lo han puesto ahí para que te des cuenta por cojones. El caso es que llega la pasma y persigue a los brujillos. Y estos deciden gastarles una bromita. Se tiran por el precipicio. Los maderos creen que se han despeñado a base de bien. Pero ¡zasca! Los muipillines se dejan caer por detrás, con perdón, y se largan dejando a los maderos flipando pepinos filipinos. No os preocupéis, no hay ni investigación ni nada por el estilo. No es normal, pero yo lo acepto. Somos gilipollas. El prota, de vuelta a su megacasa que te cagas, recibe un discursito de su madre sobre sus poderes. Que tenga cuidado, que luego te vicias, que te puedes quemar y tal. Volviendo al sitio donde se celebró la fiestuki, la poli encuentra un coche que no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque su conductor está muerto. Ahora volvamos a la uni. La rubia se está duchando cuando de repente una bombilla peta. Es entonces cuando... Ah. A ver, esta es la típica escena de que... Uy, la bombilla peta, voy a verlo. Compruebo, está oscuro, me ha parecido algo, me encuentro con el rubio este, me asusta. Vamos a comprobarlo y no hay nada. Y ya está. Vamos a ver esta escena subtitulada. No veo a nadie. Hasta luego. Hasta luego. A la mañana siguiente, un brujillo protagonista está hablando con Gambito, y de paso perdiendo puntos en el carnet de conducir, y de repente pasa la mejor escena de la peli, en el minuto 20, segundo 14. El coche se desintegra y vuelve a integrarse. Un punto. El tío que vi adentro sigue vivo. Menos un punto. ¿A dónde va el brujillo? Pues a pillar pastis a la farmacia. Pero no penséis mal, no son para él y sus colegas. En la farmacia Yankee se encuentra con la rubia, la morenita, y el tío ese que sabes que algo pasará con él. La rubia se va con el brujillo a hacer recados. Bueno, el recado consiste en ir hasta una casa que parece abandonada, vigilada por un tipo con escopeta que no distingue amigo de enemigo hasta que no está dentro de la casa para poder verle la cara. El tío que tiene cara de no haber follado en décadas se encarga de cuidar a un... ...alguien que está ahí y sabremos quién es más adelante. Faltaría más Vanessa. Ahora es cuando las hormonas o las homo... hormonas entran en acción. No sé, pasan cosas raras. Los colegis se reúnen en un bareto de esos gays, perdón, guays, donde se reúnen los chavales jóvenes. Gambito entra y ve que su novia tiene al chaval ese que sabes que algo pasa con él al lado. Parece que lo tenga más agarrada que una garrapata. Es cuando vemos como el presunto macho dominante quiere dejar claro que la morenita es suya, quitándose la chupa de cuero. Gambito ve que también está en el rubio busca broncas y el chaval que no pinta mucho en el grupo, jugando al billar con otro par de capullos. Es cuando el rubio busca broncas, se fija que hay una chavala con esas faldas que un poco más arriba y son cinturones. Intentando disimular su homosexualidad latente, los X-Men de Salem apuestan de qué color lleva las bragas. Usa su poder para crear una corriente de aire de la nada y levantar el cinturón, perdón, la falda. Otro práctico uso de ese poder que tienen. A su de yo también lo hacía y ahora lo haría, si tuviera poderes, porque si lo hago a mano me queda una denuncia. Con lo que se ha ganado en las apuestas, pilla una hamburguesa. Aquí ves ya el rollo homoerótico de la peli, algo que podías ver en Top Gay, perdón, Top Gun. ¿A qué coño viene jugar a futbolín en camiseta de tirantes? Me ha dicho Caleb que sois nadadores. Los mejores despensas, dos veces en la final esta nación. Yo nadaba en hashtags. Ya. Era el mejor en estilo libre. Aquí no lo serás. Es la disciplina de Caleb. A la rubia le da el tabardillo y mete una moneda en la máquina esa que pone música. Intenta que el brujote líder mantenga su homosexualidad latente. Pues eso, latente. A todo esto, el rubius buscabronquis intenta pelearse con el borde que salía al principio de la peli. Todo esto se resuelve fuera del vareto. El borde se larga a su casa y el líder brujote quiere ajustar cuentas con el rubius buscabronquis. Aquí empieza una batalla de homo hormonas. Y tú te arriesgas a que te oigan y os descubran a todos, gilipollas. Mi poder es más fuerte que el tuyo. Muy bien, ponme a prueba, tío duro. Esto es de locos. Es por su propio bien. Ya he puesto es parte del culo, digo, por el cuello. Por su propio bien. Cuando estiendas estarás muerto. ¿Para arreglar el coche? Ya ves. No juegues conmigo, Rin. Hablo de después y lo sabes. ¿Qué coño sé? Yo no lo he usado. Después. No debemos usarlo contra nosotros, Kano. A ti se va. Vamos. Por fin un toque heterosexual. El brujote líder lleva a la rubia a la uni. Esta agradece el gesto intentando exorcizar su homosexualidad latente y salvar su alma con un beso. Al rato, la rubia tiene una pesadilla con arañas. Se supone que esto es importante o al menos destacable o tiene algún tipo de relación con algo. Me la suda tres veces porque con una no es suficiente. Eso dijo ella. Luego tenemos una conversación entre moñas. ¿Qué coño pasa? No lo sé. Esto empieza a acojonarme. Al día siguiente en la uni tenemos otra escena que se podría considerar relevante. El director llama al líder para tener una conversación. Se ha enterado de la pelea en el bar o al menos proyecto de la misma. Y le dice que tenga cuidado. Que Chase Collins, el nuevo, ese chaval que sabes que algo pasa con él, no quiere que se metan líos. Su familia ha donado pasta, es buen chico esto y lo otro. Llevamos más de media hora niños y niñas con esta película y aún queda casi una hora por delante. Lo único bueno que he visto es el culo de la camarera esa, así un poquito reatilón. Y bueno, eso y cachondearme de la homosexualidad latente que hay por ahí. Hola bebés. Vamos a pasar de esa presunta escena e investigación de la rubia. ¿Por qué existe esa escena? La peli debe llegar a la hora y media de duración. Créditos incluidos. Lo importante es que en esta universidad Illuminati se entrenan a los mejores actores borno-moñas. Fijaos como saludan tímidamente a unas nenas y pasan de ellas como de la mierda. ¿Puedes explicarte un poco más? Tienes un cristal en la cara, espera, ya está. La homosexualidad campa a sus anchas cuando vamos al vestuario. Al rubios buscabronquis le gusta azotar culitos ajenos. Y para colmo, el nuevo, que sabes que algo pasa con él, sube de nivel en la mariconería, que no masonería. Lo que tienes entre las piernas. Parece una polla, pero pequeñita. Suéltale, Aaron. No seas tan susceptible, Aaron. El tamaño no importa. Muy bien. Hace un futbolín. Esta noche cenó con Sara, pero podré quedarme un ratito. Más tarde vemos como Gambito tiene celos del nuevo que ya sabes eso. Ah, otra escena de mierda. Luego vemos que el líder de los brujotes, intentando disimular su atracción por otros machos que saben defenderse, invita a la rubia al baile ese de fin de curso o lo que sea. Me la pela dos veces. Ella dice que sí. La morenita le dice a la rubia que Gambito es un capullo y... El brujote líder tiene un sueño. Al día siguiente, en ese centro de reunión de machos, vemos esas miraditas, completamente normales y entendibles. Dicen que tu estilo libre es magnífico. Es lo que dicen. Vamos a ver. Pero de repente... Ahora es cuando ponen ante ti el puzzle con todas las piezas ya metidas, encajadas, encajadas. Resulta que en clase, llaman al nuevo que efectivamente algo pasaba con él. El rector le entrega su carnet de la uni, encontrado en el coche del chico muerto. Un detalle aparentemente sin importancia, no me jodas. Qué raro, no sé cómo llegaría allí. Qué raro, no sé cómo llegaría allí. Eso dijo ella. ¿Quién lo iba a decir? Tócate los cojones. A todo esto, la morenita se ha puesto muy enferma y está en el hospital. Mientras tanto, el líder brujote y Gambito van a los archivos de la uni a investigar cosas del nuevo. Con su poder que vale para absolutamente todo, abren la cerradura y le evitan. También hacen que le eviten los papeles que iban a caer encima del guardia. Otra escena de relleno. A la morenita se la llevan a un hospital hospital porque ha empeorado mucho. Es como si reaccionara al veneno de bichitos. O algo así como arañas. O algo por el estilo le dice el médico. Lo juro, lo juro que le dice esto. Luego, los brujetes se entretienen y se reúnen en una gruta o sótano. Ahí abajo tienen lo que se llama el libro de la condenación. Que no es la lista de guionistas de esta película. Listas de nombres, sucesos y que por supuesto solo sale una vez en la película. Dos si contamos los créditos. Aquí nos confirman, porque eso ya lo sabíamos desde el primer momento en el que aparece el nuevo, que ese chaval es descendiente de una familia de brujotes de Salem. Y que todo lo raro que sucede es por su culpa. La rubia llama al líder brujete y le dice lo de la morenita. Gambito, repentina y heterosexualmente preocupado, sale cagando leches del lugar. De camino se encuentra allá oficialmente el malo de la peli. Gambito es tan listo que decide enfrentarse a él yendo de frente con la Ducati. Un plan cojonudo, pero creo que no contaba o le había dado entrada a Amnesia. Así que de repente el malo esquiva el golpe y Gambito se lleva una hostia con la moto por gilipollas o amnésico. Porque resulta que el otro tiene poderes imbécil. Un ratete más tarde, el líder brujote va a ver a la rubia. Pero por arte de magia, el malo se le ha adelantado. Como brujote malute que es, se dedica a hechizar a la rubia y a contarle por qué es tan mamón. Básicamente, el brujote malote, mamoncete de paso, quiere poder. Porque, atención, el poder que tiene un brujote se puede donar a voluntad. Entonces tiene lugar una escena en la que no sabe si quiere matar al bueno o ponerle mirando a Chueca. Perdón, Cuenca. Perdón, San Francisco. Un, dos, tres, responda otra vez. Soy Chase Collins. Tengo todo lo que podría desear. Más poder. ¿Ves cuál es mi problema? Tu padre lo descubrió de la peor manera. Considérate un chivo expiatorio. Joder. Ya eres un niño bonito. ¿Por qué no morir como un héroe? Mañana por la noche. En el granero. Solo es tú y yo. ¡Vegina! ¿Qué dice el scouter sobre su nivel de poder? ¡Es más de 9000! ¿Qué 9000? No hay manera de ser correcta. Hermano. Una vez se ha ido el malote brujote, ella es deshechizada. El grupete va a ver a Gambito que el pobre está hecho mierda. La rubia, que no es tonta del todo, le dice al brujote lo de las arañas que fue un hechizo. Lo leyó en un libro de la biblioteca, garantía de sabiduría. El líder brujote le enseña la verdad. Pero no me refiero a su homosexualidad latente. Sino que la persona que cuidaba el miope con la escopeta es el padre muy envejecido de cojones del brujote líder. Por supuesto, le cuenta a la rubia sobre el tema del pacto. ¡E de Govenan! Recordando el tema de que cuando llegas a los 18 asciendes y subes así como 5 niveles de golpe a palo seco y del tirón. Con lo que tienes un poder de la hostia. El plan es este. El líder brujete se enfrentará solo al malote. Los dos brujetes se quedarán y velarán por la rubia. El brujete líder va en su coche perdiendo puntos en el carné, otra vez, cuando aparece el malote de la nada. Y le revienta al parabrisas. Supongo que le mola Manowar porque petan todos los vidrios del coche. El caso es que está en donde, en teoría, el líder brujete le va a donar los poderes. Pero nuestro héroe le va a decir que no. Con lo que todo indica que se van a dar de hostias con la novia del brujete líder flotando en el aire. Y sí, comienza una batalla de proporciones... Olluzcas. ¿Qué tal si te convierto en... Mi brujita? Vamos por tu manera. Venga. ¡Haduken! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Qué chulo! Le ha tirado un came de agua. ¡Gol de señor! ¡Piniesta de mi vida! Caramelo con palo. ¡Haduken con la cabeza! ¡Haduken! 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 No, bueno, ese yuken es para arriba. ¡Que no se note el cable! ¡Que no se note el cable! ¡Oh! ¡Hido de pescar! Le está... Ha tirado un montón de hilo de pescar y eso es... No, no... No es inmune, ¿sabes? Es hilo de pescar, transparente, pero es hilo de pescar. ¡Haduken! Ah, eso sí, esto es un haduken, esto es un came. Le ha tirado antes came de agua, pero... ¡Hala! Y esa madera, ¿por qué no se rompe? Esta película, porque ya he visto la película un montonazo de veces, pero... ¡Es genial! ¡Haduken! ¡Hala! ¡Empotrao! Bueno, como podéis comprobar, se tiran putos came de agua. Y gelatina. Gelatina de agua. Es que... ¡Hostia, Reliharling! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, Reliharling! ¡Ay, imbécil! ¡Ey, ayúdenme! ¡Un saludo! Y de poste un plan. Parece que el malo tiene más nivel que nuestro protagonista. Y empieza dándole hasta en el carnet de identidad. Pero de repente, asciende. Y sube así como cinco niveles a palo seco y de golpe. Entonces el bueno se recupera lo bastante como... Para recordarnos que el malo parece salido de bola de dragón. Aunque sigue teniendo más nivel que el bueno. Sigue estando over. El bueno vuelve a morder el polvo. Cuando en otro lugar, su madre va a la casa del miope con escopeta. Se pone a hablar con el viejoven para que le done su poder a cambio de una mamada. Perdón, bueno. Esto no último es mentira. Pero al final, obviamente, se lo dona y da. En ese momento, Thor le da su bendición. Y el bueno empieza a triviar al malo a counter combos. Y lo va poniendo fino filipino. Hasta que pilla un ataque y quiere devolverlo. Porque apretó R2 en el momento justo. Con la barra de super ataque a tope de power. A todo esto, le unes que su padre la casca. Dándole ya todo el power. Trueno de Thor incorporado. Y se lo devuelve al malo de una manera devastadoramente cutre. Que lo mata de golpe o algo así. ¡Papal, papal, papal! ¡Animales bravidos! ¡Papal! ¡Al ataque! ¡Penor! ¡Papal! ¡Tante de morirme! Total. Que salva a la nena mientras se quema el granero ese de mierda. Por supuesto, la negrita y Gambito se... ...desechizan. Una vez resuelto todo, llegan los bomberos. Apagan el incendio y le dicen a los nenes que no han encontrado a nadie más. Ellos, claro, ponen cara de tontos. ¿No encontraron el cadáver del otro? No mejoras que hay segunda parte. Ni puta idea. Pero sí hay otro momento Carglass por parte del líder. Venga, ahora que no mira a nadie... Nos cogemos de la manita. Nos miramos, nos vamos en el coche mientras sube la música y se cierra otro capítulo del libro del cinechusco. ¡Hala! ¡A tomar por culo! Aún estoy loco con los cámar de agua. Imaginad el presupuesto de un capítulo de embrujadas, ¿vale? Pero es el presupuesto de la parte que hay del capítulo antes de publicidad. Una historia inconexa que no hay por dónde pillarla... ¡Ah, coño! Y que no hay historia. Bueno, hay historia, pero sí. Pero te importa una mierda. O sea, algo que no sé qué, que pasa en Salem. Algo de una familia, un libro... Guión, ¿para qué? ¿Para qué si tienes cuatro modelitos tipo Calvin Klein? Todo esto con un ritmo de videoclip que... Tiene una música que te taladra. O sea, no hay... Ya llegando, digamos, al clímax, sí hay un poquito de ña no ña, ña no ña... Pero lo demás es guitarreo, batería. Bien hecho. Y en una película, como Dios manda, no me importaría. Pero es que... Me molesta. Aunque si lo valoras todo en su conjunto, esta película es una puta gilipollez. Recuerdo cuando me alquilaba dos o tres pelis los fines de semana que no salía. Que me la alquilé. Esta me la alquilé. La Alianza del Mal. Sí, señor. Estaba en mi cajero automático. Me tiré la tarjeta. ¡Ah, mira! Me la voy a alquilar. Pero me la alquilé porque no me lo creía. Es decir, yo había visto, o había leído antes, la crítica de Rafa Martín en esa gran página que es lashorasperdidas.com. Bueno, la crítica tiene un montón de frases que son un montón de patadas ingeniosas. Y quedan justo en cada una de las llagas. Esta película no es que esté herida de muerte con tanta llaga. No, es que es una herida de muerte en sí misma. Que es una película para la muchachada, para los jóvenes, cojonudo. Pero es que es una puta mierda. Es una puta mierda, oiga. Que el chico este que hace de mal o que sabías tú que algo pasaba con él desde el principio sobreactúa como un caballo. No pasa nada. Que se tiran cambios de agua o gelatina. No pasa nada. Que no hay por dónde pillar todo esto. El hijoputa de Rami Harling te lo cuenta con tanto dinamismo, con tanto toque videoclipero que tú te lo tragas. Y cuando te lo has tragado dices, joder, la mierda que me acabo de comer. Eso dijo ella. Pero hay que ser positivos y ver la parte buena del asunto. Y está hecha de tal manera que esa hora y media, en total, hora y 33, se te pasa en un plix. O sea, es como, uy, aquí ha pasado un ángel de mierda. A menos que te guste mucho el cine y que no pierdas tiempo con estas cosas como yo. Vas a padecer cada puto minuto de película. Pero esta película no está hecha para gente como Artie que también se ha perdido. Sino está hecha para, no sé, por qué hicieron esta película. Modelitos de Calvin Klein, blanqueo de dinero, no sé. Y por supuesto, os recomiendo esta película. Es súper recomendable. Ideal para verla mientras, no sé, mientras cenas. Y luego te pones un juego de Play 2, que es lo que hacía yo. Que jugaba hasta las 4 de la mañana. Y luego me ponía una porno. Que sí, eso también es lo que hacía también. Aquí os abro mi corazón. Porque la película me abría en el ojete. Y hasta aquí la crítica de Chuscovisión de hoy. De este vídeo que habéis visto. Si te ha gustado, pues dale a me gusta. Si quieres más cosas, suscríbete. Recuerda que también puedes fiarme en Facebook, en Twitter. Más cosas en la descripción. Aquí la tengo bien gorda, desvera, guapa. Todo está en la descripción. Incluida un... La crítica, o mejor dicho, un enlace a la crítica de Rafa Martín. Que hizo para las horas perdidas.com Por eso os digo que abráis la descripción, hijos de puta. Porque dentro hay cosas interesantes. Desvera, guapa. Mira mi bragueta. Y ahora sí, como dirían en China. Oh. Chao, chao. Que os den. Maricón de España. Siete letras como siete. Ya estará en la semana. Y con la mente soy torero aquí en el mundo interior. Vestido de la gartera, de arbajío, de fiscal. Y me importa un comino que la gente en mi camino de mi quiera murmurar. Es maricón, 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 de España. Siete letras como siete letras como siete días trae la semana. Porque es... Maricón, maricón. Es maricón. Sí, se critican, se critiquen. Maricón. Porque de Argesira a Pontevedra. Porque de Argesira a Pontevedra. España. Siete letras como siete días trae la semana. Porque es... Porque soy... Prepara tu ano. ¡Pontevedra! ¡Pontevedra! ¡Hijo de puta!